Vamos a hablar la sijá de Helec Yudzayen, Parashat Emor, la primera sijá. En Parashat Emor encontramos Parashat Hamoadot. En la segunda mitad de Parashat Emor, ahí la Torah habla sobre todas las leyes relacionadas con las fiestas del año. Esta sijá es una sijá sobre un pequeño rashi que hay en el comienzo de Parashat Hamoadot. Un rashi que parece ser un rashi bastante claro y simple, pero vamos a ver acá una explicación bastante interesante cómo el rebe nos enseña a entender un rashi. La primera parte es la explicación del rashi al pipshat y la profundidad que el rebe agrega en el pshat del rashi. Y la segunda parte de la sijá es la explicación del tema en Hasidut y en Abodá del Yehudí en Abodá Tashem. Primero una introducción que el rebe hace en la sijá. Ya muchas veces en los sijó de rashi habíamos visto que en rashi cada palabra es exacta. No hay ni una palabra de más, ni una palabra de menos. Eso es algo que lo tenemos muy claro en todos los rashis. Pero no solamente las palabras de explicación que el rashi trae, sino también, si nos damos cuenta, vemos que también el título, las palabras del pasuk que el rashi cita, que sobre eso viene la explicación, eso también es exacto. Entonces si el rashi elige palabras del pasuk, son estas palabras exactas que el rashi quiere explicar. Ni una palabra antes, ni una palabra después. Y eso también es muy preciso en el rashi. Basado a eso, vamos a mirar en la parashah de esta semana, cuando empieza el parashah Tamohadot, la parashah de las fiestas, capítulo 23, de los primeros psuquín, la Torah empieza, El pasuk dice esto son las fiestas del año y acá va a empezar a traer la lista de todas las fiestas del año. Dice el pasuk y gimel, pasuk 3, Seis días son días de trabajar. El séptimo día es el día de Shabbat, Shabbaton, día de descanso, día sagrado, es un día donde está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo. Y luego la Torah sigue y de vuelta repite, Estas son las fiestas del año y empieza a nombrar las fiestas de Pesach, de Shavuot, de Rosh Hashanah, Kipur, Sukkot, todas las fiestas del año. Rashi, sobre el pasuk eso, pasuk gimel, Rashi cita dos palabras del pasuk. ¿Qué palabras trae Rashi? Sheshat yamim, las palabras seis días. Y Rashi dice, ¿Qué tiene que ver Shabbat con las fiestas del año? Aparentemente la pregunta, Shabbat es Shabbat, fiestas son fiestas, son dos cosas diferentes. ¿Por qué la Torah pone Shabbat junto con los mohadim, con las fiestas? La persona que cuida el todas las fiestas, se considera como está cuidando también el Shabbat. Hasta acá son las palabras de Rashi. Y acá surge una pregunta. La pregunta que Rashi tiene, que es lo que Rashi está tratando de explicar, es sobre las palabras, sobre Shabbat. Como Rashi dice, ¿Cómo entra Shabbat junto a la lista con toda la fiesta? Entonces, las palabras que Rashi tenía que citar del pasuk, son las palabras de Yom HaShvit y Shbot, el séptimo día, es el día de Shabbat. Y sobre eso Rashi tenía que poner su pregunta, ¿Qué entra Shabbat? ¿Qué tiene que ver Shabbat con la fiesta del año? Y entonces, ¿Qué hace Rashi? ¿Qué hace Rashi? Elige justamente las palabras que habla sobre los seis días, los días del trabajo. Y Rashi, las palabras de Yom HaShvit y Shabbat, Rashi ni lo trae, tampoco escribe Vegomer. Siempre Rashi a veces trae una parte y agrega Vegomer, Vegomeres, etcétera, que es insinuando también la continuación. Acá Rashi ni pone Vegomer, solamente pone Sheshet y Amim, y ahí nada más. Entonces la pregunta que surge, ¿Cuál es la explicación de eso? Que Rashi eligió solo las palabras Sheshet y Amim, seis días, y esas palabras no tienen que ver con el perush que Rashi viene a explicar. Podemos explicar, dice el Rebbe, que el motivo por qué Rashi trae las palabras Sheshet y Amim es porque Rashi quiere traer el comienzo del pasuk. Rashi quiere traer el comienzo del tema. No se refiere las palabras Sheshet y Amim que estas palabras vienen a explicar, sino que Rashi se refiere con las palabras Sheshet y Amim es que Rashi acá nada más va, trae como el título. Empezando acá el tema, entonces Rashi viene y trae una explicación general sobre el tema. Encontramos algo así en otros lugares también, que Rashi a veces, que quiere explicar todo un tema general, quiere explicar algo general sobre un tema, Rashi no cita las palabras, tampoco pone Begomer, solamente pone las primeras palabras para decir una explicación general sobre el contexto, sobre el tema. Por ejemplo, dice el Rebbe, trae algunos ejemplos, un ejemplo encontramos, cuando la Torah habla sobre las ropas del Kohen Gadol, en Parashate Chabé, ahí dice, una de las ropas que usaba el Kohen Gadol se llamaba Eifot, el delantar, y ahí dice, Rashi trae las palabras, y después hay un Rashi extenso, y Rashi explica, y dice, si yo voy a explicar cada pasupo separado, va a ser difícil entender cómo era el Eifot, el delantar del Kohen, entonces voy a explicar todo el tema, y Rashi hay un Rashi ahí largo y que explica bien todo el tema de Eifot, y ahí vemos que Rashi trae solo las primeras palabras, lo mismo también en nuestra Parashah mismo, en Parashah Temor, hay un Rashi, Eile Moadei Hashem, y Rashi también ahí quiere contestar por qué dice dos veces Eile Moadei Hashem, también ahí Rashi trae solo las primeras palabras, y Rashi explica por qué dice dos veces, porque es una explicación, no sobre algo en particular, sobre un tema general, podemos decir entonces acá también, el motivo por qué Rashi cita las primeras palabras del Pazuk, no porque esas palabras vienen a explicar, son las primeras palabras del Pazuk, y Rashi viene a explicar un tema general, el Rashi no acepta esa explicación, aparentemente esto es una respuesta bastante interesante, contestar esa pregunta, pero Rebe no acepta esa respuesta, porque hay una diferencia entre los ejemplos que trajimos recién y nuestro Pazuk. En los ejemplos que traímos, que vimos recién, las palabras que Rashi cita, a pesar que no es todo el tema, pero por lo menos tiene que ver con el tema, por lo menos es algo, tiene una palabra relacionado, no tiene todo el contexto, todos los detalles, pero tiene una palabra relacionada, aunque no está toda la continuación, pero habla sobre el Eifot, entonces alcanza esas palabras para entender que Rashi viene a explicar más detalles sobre el Eifot, lo mismo también en Eile Moadei Hashem, porque el Pirush viene sobre eso, a pesar que viene también sobre Mapsukim, pero en las palabras Eile Moadei Hashem está insinuado, está ya mencionado el tema, por lo menos una palabra, algo del tema. En cambio, en nuestro caso, las palabras Shechet Yamim hablan de los días de la semana, y lo que Rashi viene a explicar es el día de Shabbat, entonces no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, las palabras Shechet Yamim, con lo que Rashi está explicando, el tema de Shabbat, porque Shabbat está mencionado en Parashat Amohadot. Entonces vuelve la pregunta, ¿por qué Rashi citó las palabras Shechet Yamim, sin agregar, aunque sea en las palabras de Gomer, etc., y explica el tema de Shabbat? Esto es la pregunta general que hay que entender acá, en esta Rashi. Después hay una pregunta más en el Rashi mismo, en la explicación del Rashi. Rashi empieza, primero lo negativo, y termina con el positivo. Rashi empieza, el que hace Hilul Shabbat, el que transguiere el Shabbat, es como está transguiriendo las fiestas, y luego Rashi agrega, el que cumple con las fiestas, perdón, primero Rashi trae, el que transguiere las fiestas, es como está transguiriendo el Shabbat, y después dice Rashi, el que cumple las fiestas, es como cumple el Shabbat. ¿Por qué Rashi empezó desde el lado negativo? ¿Por qué no empieza desde el lado negativo? Primero uno tiene que empezar desde el positivo. El que cumple el Shabbat, el que cumple las fiestas, es como cumpliendo el Shabbat. Y luego trae lo negativo. La pregunta más difícil, y mirando en el Pazuk, el Pazuk habla de lo positivo. El Pazuk dice, el Pazuk habla de lo positivo, del cumplir, del descanso. Entonces Rashi también tendría que empezar primero con el cumplir, el que cumple los días de las fiestas, el que cumple el Shabbat, y luego habla del Tragirir. Rebe dice, es verdad que Rashi lo que dice son palabras del Medrash, no son palabras de Rashi mismo. Rashi está citando palabras del Medrash en Torah, y en el Medrash está escrito de esa forma. También empieza primero con lo negativo, después con positivo. Entonces Rashi, si te estás nada más repitiendo palabras del Medrash, pero Rebe no la acepta. Primero en Torah, el Pshat Kuanim, no es sobre las palabras del Pazuk. El Pshat Kuanim está escrito como un tema general, entonces ahí puede ser de esta forma. La pregunta verdadera es, sabemos, hay un Klaal, Rashi, no repite palabras de los Medrashim tal cual como están escritos. Rashi, su tema es explicar el Pshat, y para explicar el Pshat encontramos un montón y muchas veces que Rashi cambia el texto, saca palabras, pone palabras, saca el orden, pone cosas diferentes, porque el tema del Rashi no es citar los Medrashim y los Marot como están escritos, sino el tema del Rashi es explicar el Pshat y basado en eso Rashi pone las palabras. Entonces acá también, como el Pazuk habla de cumplir el Shabbat, Rashi también tenía que empezar con lo positivo y después traer lo negativo aunque sea, a pesar que el Medrash lo dice de otra forma. Entonces la pregunta es por qué Rashi lo escribió de esa manera. También acá podríamos contestar que el motivo por qué Rashi lo hizo de esa forma, porque cuál es el tema, cuál es el contexto, qué es lo que Rashi está diciendo. El que trajera el Shabbat, el que adrena las fiestas contra el Shabbat, qué es lo que el Pazuk acá, qué es lo que Rashi quiere decir acá, cuál es el mensaje de este Rashi. Aparentemente el mensaje de este Rashi es mostrar la gravedad, la importancia, la gravedad más que todo de transguerir el Hag, porque una persona podría pensar que Shabbat, que es un día sagrado desde siempre, es un día que cada vez que llega el séptimo día automáticamente se hace sagrado porque de arriba es así. No depende en Bedín que decida en el calendario, es algo que cada siete días es Shabbat, entonces Shabbat la gente lo tiene más claro, más cuidado, más respetado de cumplirlo. Pero los días de fiesta siendo que depende del Bedín o Sanedrín que ellos deciden cuándo va a ser el Rosh Hodesh, entonces a veces la persona va a pensar que no es tan grave. Por eso Rashi tiene que empezar primero con la gravedad que transguiere las fiestas como transguiendo el Shabbat y luego traer lo positivo al que cumple. Pero todavía esa respuesta no es una respuesta completa porque al fin al cabo siendo que en el Pazuk en la Parashah habla de lo positivo. En la Torah la Torah pone el Shabbat junto con las fiestas hablando en el tema de cumplir el Shabbat cumplir lo haguín y no en lo negativo la prohibición de transguerir el Shabbat y lo haguín entonces Rashi como explica el Pazuk tenía que explicar como el Pazuk lo dice traer directamente el lado positivo o por lo menos primero traer el lado positivo y luego también traer lo negativo que pasa cuando uno transguerir el Shabbat y las fiestas entonces al fin tenemos acá dos preguntas sobre Rashi ¿por qué el título de Rashi? Rashi pone las palabras Sheshet Yamim los seis días y cuando Rashi explica otra parte del Pazuk el motivo por qué Shabbat está mencionado en la Parashah de las fiestas y también el orden porque primero dice el que transguiera el Shabbat lo negativo y luego habla del que cumple para contestar esta pregunta dice el Rebbe y el Rebbe acá viene con una explicación bastante asombroso en entender qué es lo que Rashi quiere contestar dice el Rebbe la verdad no es como nosotros entendemos la pregunta de Rashi la pregunta de Rashi cuál es el motivo que Shabbat está mencionado con las fiestas si lo leemos muy literal no es una pregunta por lo menos no es una pregunta tan difícil que Rashi lo tiene que contestar sabemos que Rashi contesta preguntas que son preguntas que surgen en Pshat en Pshat estudiando el Pshat de la Torah no es una pregunta por qué la Torah mencione Shabbat junto con las fiestas porque Shabbat también es una fiesta la palabra Moed aparentemente la palabra Moed Moadot Moed quiere decir un día especial un día designado donde ahí está prohibido trabajar y uno tiene que cuidarlo con más santidad Shabbat también es un Moed entonces no hay ningún problema como vemos en muchos Mefarshim de Pshat en la Parashah que lo explican de una manera muy simple no traen el Perush de Rashi y dicen por qué trae acá Shabbat porque Shabbat es una de las fiestas del año también es una fiesta fijo cada siete días pero también se llama Moed y por eso entra en la categoría de todas las fiestas y aunque sea aunque va a empezar a discutir alguien va a decir que Shabbat no es un Moed es diferente podemos decir que eso mismo es el motivo porque la Torah puso Shabbat junto con todas las fiestas justamente para destacar la diferencia la Torah pone acá Shabbat junto con las fiestas aclarando que Shabbat es diferente que las fiestas seis días hay que trabajar el séptimo día es Shabbat la Torah dice el séptimo Shabbat que es algo fijo y luego las fiestas son las fiestas que tienen que elegirlo y llamarlo entonces para saber la diferencia entre Shabbat y las fiestas también la otra diferencia que Shabbat está prohibido hacer todo tipo de trabajos por eso la Torah acá lo llama Shabbat Shabbat doble Shabbat porque está prohibido no solamente cocinar sino cualquier tipo de trabajo está prohibido en Shabbat en cambio las fiestas del año se llaman solamente Shabbat porque se puede cocinar como sabemos entonces justamente para aclarar las diferencias que hay entre Shabbat y Moedot la Torah pone Shabbat junto con lo Moedot para que uno vea bien cuál es la diferencia entre Shabbat y todas las fiestas del año entonces de un principio esta pregunta no es una pregunta la pregunta no es por qué Shabbat está junto con las fiestas la pregunta que surge es justamente en las primeras palabras del Pazuk empezamos a leer Parashat Moedot como empieza seis días hay que trabajar estas palabras están totalmente demás que tiene que ver esto en en la Parashah de Moedot seis días de trabajar es verdad que estas palabras están escritos también antes en la Torah cuando habla de Shabbat la primera vez pero ahí pega muy bien en la primera vez que la Torah habla en los diez mandamientos y la Torah menciona el tema seis días trabajarás y el séptimo día descansás ahí se entiende por qué la Torah tiene que decir eso porque la Torah dice la primera vez cuando la Torah viene en los diez mandamientos y Dios quiere decir a los Yehudim la mitzvah de Shabbat la Torah te dice no te preocupes cómo vas a vivir de qué vas a vivir cómo vas a comer seis días trabajás y ahí vas a tener suficiente ganancia y suficiente para poder vivir sustento y entonces Shabbat vas a poder cumplir tranquilamente la primera vez se entiende por qué la Torah tiene que decir es más hay dos motivos más por qué la primera vez la Torah tiene que mencionar el tema de seis días trabajar el segundo motivo es porque la Torah ahí dice que por qué hay que trabajar seis días y descansar el séptimo día porque Dios también trabajó seis días para crear el mundo y el séptimo día descansó entonces como está comparando el tema la vida del Yehudí igual como la obra la creación de Dios entonces por eso también así como Dios trabajó seis días y descansó el Shabbat el Yehudí también tiene que trabajar seis días y descansar en Shabbat y en esta Parashat no habla de eso entonces no hay necesidad de mencionar seis días trabajar tercer motivo por qué ahí dice seis días trabajas como ahí mismo Rashi explica Rashi dice en Parashat y Tró que el motivo por qué la Torah dice de esa manera seis días trabajarás el séptimo y descansás la Torah te quiere decir que cuando llega el séptimo día un Yehudí tiene que estar tan tranquilo sin ninguna preocupación sintiendo como si fuera hasta todo el trabajo todo hecho está todo listo esos son las palabras de la Parashat entonces son tres motivos por qué la primera vez pega que la Torah ponga seis días trabajarás pero acá en Parashat y Mor acá la Torah ya lo sabemos acá la Torah solamente repite el tema Shabbat como dijimos antes solo para poner Shabbat junto con todas las fiestas o para enseñarnos la diferencia entre Shabbat y todas las fiestas acá surge la pregunta ¿qué tiene que ver la introducción de seis días trabajar en esta Parashat? La Torah tendría que empezar directamente el Pasuk tenía que empezar el séptimo día es un día de Shabbat habla directo de Shabbat porque tienes que anticipar que hay seis días de trabajar esto no tiene que ver con la Parashat de la fiesta por eso para contestar esa pregunta eso es lo que Rashi dice Rashi empieza con las palabras Sheshet y Amim las palabras Sheshet y Amim porque eso es lo que Rashi quiere explicar que hace acá las palabras Sheshet y Amim esto es lo que nos duele lo que nos molesta lo que no entendemos porque la Torah habla sobre Sheshet y Amim y Rashi anticipa que para poder entender por qué dice Sheshet y Amim es a través de entender por qué Shabbat está mencionado entre todas las fiestas entendiendo por qué Shabbat está mencionando entre todas las fiestas para explicar la gravedad de la importancia y el peso que hay en las fiestas que es igual que Shabbat por eso la Torah también tuvo que anticipar el tema de los seis días trabajados como vamos a explicar ahora adelante la Sijá entonces acá cambia toda la idea de Rashi no viene acá explicado solo el tema de Shabbat que eso no es una pregunta sino Rashi tiene que dar esa explicación para contestar la pregunta que sí surge realmente estudiando para allá por qué dice Sheshet y Amim cuando la Torah no habla acá sobre días de trabajo la Torah habla directamente sobre días festivas entonces entender cómo Rashi contesta esa pregunta a través de traer ese peluche por qué Shabbat está entre los mohadot dice el Reb así Sheshet y Amim ese Lashon esa expresión que en la Torah dice Sheshet y Amim no dice Shishayamim Shesh y Amim seis días dice Sheshet y Amim en gramática en la Shona Kodesh en hebreo la palabra Sheshet quiere decir un grupo una tanda un conjunto Rashi mismo lo dice antes en Parashat Bo Rashi lo dijo un par de veces ya que cada vez que dice Sheshet y Amim Sheshet y Amim Shmonat y Amim quiere decir una esencia un combo una algo que no son seis días separados siete días separados es una unicidad que contiene seis días siete días entonces cuando la Torah dice Sheshet y Amim te hace Melajah qué es lo que la Torah quiere decir la Torah te quiere decir algo así el mensaje de la Parashat empezando la Parashat de las fiestas la Torah te manda un mensaje así te dice Akadosh Baruj Hu dividió todos los días del año en dos grupos no hay muchas cosas hay seis días de semana hay Shabbat hay Pesach Shabbat Sukkot no se trata de muchas fiestas muchas cosas hay solamente dos clases de días en todo el año hay un grupo Sheshet hay un grupo una esencia una unicidad un grupo que son Sheshet y Amim un grupo de seis días que en esos días uno debe trabajar en esos días está permitido el trabajo todo lo que no está en esos seis días está excluido de esto son días que está prohibido trabajar todos los restos de los días entra en otro grupo también es un grupo un grupo un grupo de trabajar el otro grupo de no trabajar y en eso entra Shabbat y el Hag y Pesach Shabbat y el Shabbat y el Shabbat y el Shabbat y el Shabbat todo está insulated en el mismo grupo entonces existe un grupo de día de semana que son los Sheshet y Amim y después lo que sale de eso son todos días que está prohibido trabajar entonces basado a eso se contesta porque la Torah anticipa Sheshet y Amim Ta Semelajah la Torah te quiere decir justamente eso la Torah te está describiendo cómo son los dos grupos de días de todo el año hay un tiempo de Sheshet y Amim que es un grupo de días que está permitido trabajar y cualquier otro tiempo que no está en ese Sheshet en ese grupo está prohibido trabajar por eso mismo se entiende lo que Gashi sigue y eso mismo lo que Gashi dice en otras palabras la Torah te enseña el que transguiere las fiestas es igual como transguerir el Shabbat ¿cuál es la explicación? justamente eso es la explicación siendo que todo lo que no es seis días entra en un solo grupo es el mismo grupo es el grupo que excluye se está excluido de los seis días entonces Shabbat y las fiestas están en el mismo grupo por eso mismo el transguerir los días de las fiestas es igual como transguerir el Shabbat porque Shabbat y las fiestas es todo un solo grupo que es ese grupo de días que está fuera de los seis días que uno está permitido trabajar por eso Rashi no tiene que traer más que las primeras palabras porque de ahí se aprende todo eso el hecho que la Torah pone en principio en esa parasha que aparentemente no habla de días de semana pero la Torah empezó con eso es para enseñarte que Shabbat y días de fiesta en ese contexto en la gravedad del no trabajar tiene la misma gravedad del mismo nivel por eso Rashi trae solo las palabras Tampoco agrega las palabras porque no es una obligación está permitido trabajar está obligado pero lo que hace la diferencia entre todos los días del año que no son necesarios es la prohibición del trabajo o en otras palabras Sheshet Yamim Rashi trae las palabras Sheshet Yamim trae ese título igual ahora sí podemos volver al Pirush anterior como el Rebbe dijo esto es el título general porque Rashi viene a explicar eso ahora podemos volver al Pirush primero que el Rebbe dijo que trae como el Eifod trae las primeras palabras porque eso es el contexto que viene a explicar y ahora sí Sheshet Yamim es justamente el principio del título que eso es el comienzo de toda la Parashah que te da una explicación general que tienes que entender como uno tiene que mirar todo el año el año está dividido en dos grupos el grupo de días de trabajar y el grupo de días y eso está en el título Sheshet Yamim por eso Rashi trae las palabras Sheshet Yamim con eso también se contesta la segunda pregunta que hicimos porque Rashi anticipa el no antes que el sí el que trasguiere el Shabbat y el que trasguiere las fiestas y luego trae el cumple por cuanto que justamente en qué punto Shabbat es igual como todas las fiestas en qué contexto Shabbat es igual como todas las fiestas acá según lo que explicamos recién en el tema que Shabbat es un día diferente que los seis días que la Torah te está diciendo que uno tiene que cuidar que cualquier día que no es uno de estos seis días que sea hay que cuidar a no transguerirlo entonces por eso Rashi está explicando por eso Rashi tiene la necesidad de ponerlo en palabras negativas para explicar justamente esa idea explicarnos que uno tiene que cuidar uno tiene que tener mucho cuidado que no transguiere ningún día que no está en esos seis días de la semana para que no se mezclan los dos grupos para por eso por eso dice uno transguiere los moadotes como transguiere el Shabbat estás rompiendo esa regla que tiene que haber dos grupos de días estás agarrando de los días que están excluidos de los seis días y lo estás profanando y haciéndolo igual como los seis días y esto es que Rashi tiene que decir en forma negativa y luego también agregar en forma positiva que el que cumple se entiende también el que cuida y protege los días de semana se considera como proteger el Shabbat entonces se contestó de una manera increíble como Rashi justamente de esa manera se entiende ahora perfecto cada detalle porque Rashi si justo trajo las primeras palabras del Pazuk y no trajo otras palabras y se contesta también porque Rashi anticipó el Mechalel y luego trajo el Mechayem hasta acá es para entender el Pshad de Rashi y ahora vamos a seguir con el vino de la Torah como el Rebbe dice siempre Rashi tiene vino tiene toda la parte secreta profunda y el mensaje jasídica que Rashi nos está enseñando con el punto que Rashi nos enseñó recién que todo el año está dividido en dos grupos hay un grupo una tanda de seis días y después está todo lo que no entra esos seis días que son los días que está prohibido trabajar cuál es el mensaje profundo que hay en eso acá dice el Rebbe es sabido lo que dicen nuestros sabios hay un medrash que dice sobre las palabras seis días que es una mitzvah así trae el Rebbe es un medrash en Mechilta es un medrash en Mechilta en Mechilta de Rashi que dice que el tema de seis días trabajar es una mitzvah en otro palabra así como hay una mitzvah en Shabbat no trabajar y descansar hay una mitzvah en seis días de la semana trabajar quiere decir que no solamente está permitido trabajar es una mitzvah también es una manera de servir a Hashem y eso es la base como está explicado en Hasidut que uno para conseguir su bendición que a Kadosh Baruj Hu nos está bendiciendo en todo en todo lo que hacemos como dice que un judí tiene que hacer generar generar el kli y a Kadosh Baruj Hu te manda la bendición dentro del kli entonces por eso trabajar en los seis días es una mitzvah por otro lado sabemos que esto que el yehudí tiene que trabajar y hacer el kli hacer todo ese trabajo para conseguir la panasá eso está ¿por qué? porque estamos en un cuerpo por cuanto que el alma la neshama se inviste en el cuerpo y está en un mundo material y por todo el apuntamiento del cuerpo por eso la Torah nos indica como tiene que ser el orden de la vida como un yehudí tiene que hacer como dice la Gemara que había gente que querían hacer como la Bishimón Bar Yojai de poder sostenerse sin tener que trabajar y no lograron porque la mayoría de la gente tiene que hacer como la Bishmael que dijo que uno debe trabajar para conseguir su panasá esto es porque el alma bajó acá abajo en el mundo en el cuerpo y acá hay reglas de la naturaleza como dice la Gemara que no se puede confiar en milagros y las reglas del gobierno son reglas y hay que seguir las reglas del gobierno en Alajá encontramos muchos detalles sobre eso la importancia de seguir las reglas de la naturaleza pero cuando un yehudí se eleva por encima del cuerpo si miramos por el ángulo de la neshama en sí el alma del yehudí no necesita trabajar no necesita tener ningún trabajo no debe trabajar ¿por qué? porque la neshama que está totalmente por encima de todas las reglas de la naturaleza del cuerpo y como dijo el reyber anterior y no el reyber el cuerpo de ningún momento fue al galut el cuerpo perdón el alma el alma del yehudí nunca fue echado al galut nunca fue rechazado siempre está atado unido entonces la neshama del yehudí está por encima de todos los ocultamientos del mundo está parado frente a Hashem y entonces el trabajar para mirándolo del lugar de la neshama del yehudí es como uno está parado frente al rey frente al rey uno no mueve un dedo uno no puede hacer ningún trabajo está parado quieto sin trabajar y esto es el sentido de Shabbat parecido como cuando uno está en la tefilah la halajah dice que uno no está en la tefilah especialmente la amidad está prohibido hacer cualquier movimiento ni mover con las manos con los dedos ningún movimiento que no está relacionado directamente con la tefilah está prohibido hacer hacer una señal con los ojos como dice el shuhana ruh como uno tiene que cuidarse la tefilah porque estás parado frente a Hashem y no puede hacer ningún tipo de trabajo un yehudí que está todo el día haciendo tefilah tiene que estar todo el día de esa manera por eso mirándolo del lado de la Neshama tiene que haber un Shabbat todo el tiempo y esto es justamente la diferencia de los dos grupos de los días del año que Rashi está diciéndonos con este Rashi que explicamos recién Akadosh Baruj Hu nos dio en el año dos clases de días son los dos extremos que tiene que ser en la vida del yehudí por un lado está la vida del yehudí en los seis días que ahí el yehudí al pitorá tiene que estar investido en el cuerpo y ahí tiene que cumplir las reglas del cuerpo que es trabajar y es una mitzvá trabajar porque son días donde el yehudí está atado con el cuerpo y mirando en el ángulo del cuerpo hay un mundo y hay que hacer un cli al piterá y hay que trabajar naturalmente pero cuando llega el día de Shabbat y ahí es donde brilla la luz del alma en el yehudí en forma abierta el cuerpo se eleva en el nivel de la Neshama ahí las reglas del cuerpo y la naturaleza desaparecen y en ese momento un yehudí tiene que estar en un nivel tan conectado con Akadosh Baruj Hu que el tema de trabajar tiene que estar totalmente afuera de su lugar por eso en esto Shabbat y las fiestas entran en el mismo grupo cumplir el Shabbat igual como cumplir los jagín y las fiestas y las fiestas igual que Shabbat por cuanto que la Neshama está por encima del cuerpo y por encima del galut como dijimos antes la palabra del Rebbe Rashad entonces se entiende también que al final la Neshama logra conquistar el cuerpo la Geulá logra reconquistar el galut y con ese abodá que el Yehudí en Shabbat y en días de la fiesta se eleva por encima de todas las limitaciones del cuerpo y del galut eso al final influye también en el cuerpo que el cuerpo también se eleva por encima de sus propios límites y la luz del alma logra también compenetrar en el cuerpo y en el galut en el mundo transformar el galut en Geulá y esto saca el cuerpo del galut también en forma simple le trae la Geulá mitid vashlemal y de Mashiach Tzitkenu que sea esto ve karov mamash pronto en nuestros días